qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar del SCR rectificador controlado de silicio o tiristor y su comportamiento en corriente alterna este es el símbolo del tiristor ánodo cátodo y compuerta su funcionamiento es muy simple el cátodo se conecta a negativo aquí en el ánodo podemos colocar una carga por ejemplo una lámpara y de aquí viene al positivo de la batería o fuente de alimentación sin embargo la corriente no va a fluir a través del circuito hasta que activemos el tiristor y esto lo hacemos aplicando un pequeño voltaje en la compuerta para lo cual usamos una resistencia y aquí podemos poner un interruptor la resistencia es necesaria para que no fluya una corriente demasiado grande en la compuerta que pueda quemar el tiristor cuando cerramos el interruptor fluye una corriente hacia la compuerta el tiritor se activa entra en moro de conducción y la corriente ya puede fluir a través de la lámpara una vez en estado de conducción el tiristor aún cuando desconectemos la compuerta este seguirá activado la única manera de detener el flujo de corriente es desconectando la batería o bien aplicando un voltaje negativo en la compuerta este vídeo es patrocinado por jlc pcb jlc pcb es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable puedes ordenar tus placas en minutos después de registrarte sube tus archivos gerber selecciona las propiedades de la placa selecciona el método de pago y finaliza tu orden el mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito veamos en nuestro tiristor tenemos cátodo ánodo y compuerta conectamos el negativo de la fuente de poder al cátodo luego el ánodo lo conectamos a nuestra carga una lámpara en este caso y después al positivo de la fuente vemos que la lámpara no está encendida y con una resistencia conectamos de positivo hacia la compuerta y vemos que la lámpara ya encendió permanece encendida aún cuando la compuerta ya no está conectada a través de la resistencia al positivo tenemos que desconectar la fuente para que se apague la lámpara veamos de nuevo para entender el comportamiento del tiristor en corriente alterna vamos a usar este circuito que es muy parecido al anterior pero ahora nuestra fuente es de corriente alterna un transformador por ejemplo tenemos igual nuestra compuerta alimentada a través de una resistencia y tenemos además un potenciómetro que más adelante entenderemos por qué es necesario y aquí está nuestra carga entre el cátodo y la fuente aunque igual podríamos ponerla aquí como en el caso anterior de las dos formas funciona lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que el tiristor conduzca además de aplicar un voltaje a la compuerta debe estar correctamente polarizado es decir debe ser positivo en el ánodo y negativo en el cátodo así que este circuito únicamente va a conducir durante la parte positiva del ciclo de corriente alterna aquí tenemos el circuito vamos a verlo en funcionamiento y posteriormente explicaremos cómo funciona podemos ver que al variar el potenciómetro podemos controlar la intensidad de la luz que emite nuestro foco ahora analicemos cómo funciona el circuito notemos que hay tres voltajes diferentes uno es el que sale del transformador que esencialmente es una onda senoidal otro es el voltaje que llega a la compuerta de tiristor que básicamente tiene la misma forma senoidal que el del transformador pero una menor amplitud debido a la resistencia y el tercer voltaje es el que proporciona el tiristor a nuestra carga en esta gráfica tenemos el voltaje que sale del transformador es una onda senoidal de corriente alterna y en esta otra el voltaje que llega a la compuerta tiene una menor amplitud debido a la resistencia y el tensiómetro y aquí arriba vamos a dibujar la señal que sale del tiristor el tiristor solamente va a conducir cuando se aplica un voltaje con la polaridad correcta entonces solamente conducirá durante la parte positiva de la señal que llega a la compuerta así que en principio tendríamos la mitad de una onda senoidal durante el ciclo cuando el voltaje en la compuerta es negativo el tiristor no conduce sin embargo no es tan simple ya que la compuerta necesita un voltaje mínimo para activar el tiristor vamos a suponer que ese voltaje esté a este nivel entonces durante esta porción del ciclo de corriente alterna el tiristor no conduce únicamente cuando el voltaje ya llegó aquí y es mayor entonces el tiristor va a conducir así que la forma de onda va a ser cero hasta este punto y después sube esta es la forma de onda que vamos a observar en el tiristor ahora bien si nosotros movemos el potenciómetro y aumentamos la resistencia entonces esta señal disminuye su amplitud y vamos a tener una forma de onda una forma de onda así fíjense que ahora para alcanzar el voltaje mínimo hay que recorrer una mayor distancia entonces ahora el tiristor se va a activar más tarde y nuestra señal va a empezar a partir de acá así que entre más resistencia pongamos en la compuerta el tiristor comienza a disparar a un tiempo más retardado hasta que en el límite cuando esta señal tiene su máximo justo en el voltaje mínimo de disparo entonces el tiristor ya nunca podrá disparar vamos a ver esto con más claridad en el osciloscopio muy bien vamos a ver voy a conectar el transformador y ahí podemos ver la señal que tenemos entre las terminales del foco es decir la salida de nuestro tiristor la resistencia está al mínimo y podemos ver que tenemos prácticamente completa la señal es decir el medio ciclo de corriente que sale del tiristor ahora aumentamos la resistencia moviendo el potenciómetro y vemos cómo se modifica la forma de onda tal como explicamos anteriormente vamos a verlo de nuevo ahí la resistencia está al mínimo aumentamos movemos el potenciómetro hasta que podemos llegar hasta la mitad de medio ciclo después de eso ya no alcanzamos el valor mínimo de disparo de la compuerta y el tiristor ya no conduce y obviamente la potencia disminuye eso lo podemos ver en la intensidad de iluminación del foco muy bien amigos pues ahí tienen el comportamiento de los tiristores bajo corriente alterna espero que el vídeo haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo lo que nos vemos en el próximo